Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, os traigo lo que espero que sea un vídeo muy breve comentando no una ni dos, sino las tres actualizaciones que ha recibido el juego desde ayer a la noche. Son tres mini parches, pero vamos a ir por partes, ¿vale? Y vamos a comenzar por este primero, que es el primero que nos metieron, en el que no se habla nada referente al estado actual del juego, pero sí que nos adelantan bastantes cosas que queremos saber. Así que bueno, vamos con ello. Como probablemente hayas notado, la actualización de hoy es bastante pequeña. Hablemos sobre el porqué y de lo que viene. La última vez, hablamos sobre nuestros planes y detallamos las características en las que estábamos trabajando para nuestra próxima gran actualización, ¿vale? Todo esto, gente, recuerdo que ya lo vimos en directo anoche en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde vimos y analizamos y comentamos y opinamos sobre este parche, ¿vale? Así que para toda la gente que os mola ver estas cosas en vivo y vivirlas en directo, os recomiendo que os paséis por ahí por mi Twitch. Pero bueno, para toda la gente que no podéis o no os es posible, para eso también lo subo a YouTube, ¿vale? Internamente a esa actualización la llamamos la gran actualización, ¿vale? Sorpresa. Y es uno de los últimos hitos en nuestro camino hacia la primera temporada. Esta actualización, ¿vale? Nos están hablando sobre la actualización, no la que han puesto anoche, sino la gran actualización que se viene. Incluye dos underlos con los que podremos jugar, ¿vale? El modo de equipos llamado duos. Seis héroes nuevos, ya sabemos que se habían filtrado hasta un total de 16, y tres nuevas alianzas, gente. Y una interfaz mejorada, ¿vale? Como hemos visto en esa imagen inicial, cuando comenzábamos el vídeo, planeamos lanzar esta actualización en la primera quincena de octubre, ¿vale? Varias cosas que comentar sobre este párrafo, gente. Primero, modo duos, lo esperábamos para esta semana pasada o la anterior, ¿vale? Debo decir que primera decepción aquí, porque pensábamos que lleguemos a poder tener este modo duos, ¿no? Para ir testeándolo en la Open Beta. Y luego más adelante ya se irían metiendo nuevas cosas como los héroes, las alianzas, los underlos... No se sabe qué problema habrán tenido o cuál es el motivo que tenemos que esperar un mes más todavía, gente, para tener el modo duos. Así que, por un lado, bastante decepción. Al menos tenemos ya fecha oficial, ¿vale? Se han pronunciado. Lo tendremos en la primera quincena de octubre, tanto el modo duos como los seis héroes como las alianzas, ¿vale? Así que al menos, al menos sabemos más o menos cuándo, pero sigamos leyendo. Última parada llegará poco después, ¿vale? Poco después de la primera quincena de octubre, ¿ok? Con el lanzamiento oficial del juego completo en su versión 1.0. Esa versión incluirá dos underlos más, es decir, los dos que habíamos estado testeando en esa primera versión, ¿vale? De la primera quincena y luego dos más. Así que tendremos en la release un total de cuatro underlos para elegir y para utilizar el pase de batalla y el city crawl famoso, ¿vale? Ese modo PvE del que todavía no se sabe nada, pero sí que todo el mundo está pensando que obviamente es un modo PvE, ya sea de oleadas, ya sea de misiones, ya sea modo taberna, no lo sabemos. Y será el comienzo oficial de underlos temporada 1. Para darte una idea de cuán separadas están las versiones interna y externa, aquí está nuestra pantalla inicial actual, ¿vale? Esto sería lo que es la interfaz del juego cuando estemos en esa temporada 1, ¿vale? En esa versión de dot underlos 1.0. Pues tenemos aquí arriba el menú social y nuestro rango, aquí abajo a la derecha tenemos para seleccionar el underlos, luego tendríamos el modo city crawl, tendríamos el modo customizar, ¿vale? Aquí imagino que es donde utilizaríamos todas las cosas que vamos desbloqueando con el pase de batalla y demás. Temporada 1, imagino que aquí es donde podemos acceder a todas las partidas, ya sean casuales, clasificatorias, modo duos, modo turbo y pase de batalla, ¿vale? Donde podremos seguir chequeando nuestro avance y nuestro progreso en ese pase de batalla. Estas diferencias extienden también a otras áreas y están totalmente entrelazadas, lo que dificulta publicarlas por separado. Es por eso que hemos decidido dedicar todos nuestros esfuerzos a terminar y a sacarlo todo junto. Puedes esperar que cualquier actualización publicada durante las próximas semanas esté más en la categoría de errores y equilibrio mientras nos preparamos para el lanzamiento de la gran actualización. Estamos impacientes por contarte más detalles sobre la temporada 1, así que pronto recibirás más información, ¿vale? De momento no nos pueden decir nada más de lo que viene en la temporada 1, pero dicen que próximamente nos irán adelantando más cosas. Vale, esto es lo primero que se publicó y ahora vamos con a continuación lo que sí que afecta al estado del juego ahora mismo, ¿vale? Cosas importantes, pues por ejemplo, forma de juego. La probabilidad de encontrar unidades de categoría 4 se ha reducido en 5% desde nivel 6 hasta nivel 8, ¿vale? Esa build famosa, esa combinación famosa que había de jugar los héroes potentes, por así decirlo, los categoría 4 y los categoría superior, pues por lo menos se ha nerfeado un poquito, volviendo un poco más a ese meta diverso que teníamos antes. Además, Arwarden, ¿vale? Ha visto pasar su vida máxima de 700, 1400 y 2800 a 600, 1200 y 2400, ¿vale? Nerfeo para el Arwarden, Enigma, efecto de las. Ahora evita que se obtenga maná con los ataques mientras está maldito, silenciado o aturdido, en lugar de drenarlo, ¿vale? Antes drenábamos el maná y ahora lo que se hace es que independientemente del maná que tengan en ese momento, pues no puedan aumentar más mientras dure este efecto. Desde mi punto de vista también es un nerfeo, lógicamente. Disruptor, efecto de las. Ahora dice, el efecto de la alianza de brujos ahora se aplica a un objetivo por cada nivel de la alianza, ¿vale? Necesitamos tener brujos 3 para que se aplique a 3 objetivos como el antiguo efecto, así que también podemos decir que otro nerfeo más al disruptor, gente. Se han nerfeado Arwarden, Enigma, Disruptor, las unidades de categoría 4 y cambios en las alianzas. La curación de brujos pasa de 50, 80, 130 a 50, 70 y 100, ¿vale? Nerfeo para la combinación de brujos y alianza de asesinos. Los golpes críticos de los asesinos reducen la curación del objetivo en un 50% y en un 100%, además de la probabilidad de críticos que tenían cuando íbamos completando esa alianza. Así que buffito, gente, para los asesinos, ¿vale? Alianza para hacer counter a este meta tan dominado por la curación, por los lúdidas, por los brujos. Y por último, ese tercer mini parche que había comentado al principio del vídeo, podríamos decir que va dentro de este segundo porque realmente es que cuando pusieron esta actualización no saltaban golpes críticos de los asesinos, gente. Entonces, sin golpes críticos no podemos reducir la curación de los objetivos, ¿vale? Han metido un tercer mini parche hace un ratito para arreglar esto, para fixear este error, así que ya tenemos nuevamente críticos en los asesinos y por lo tanto podemos reducir las curaciones con ellos. Simplemente compartir todo esto con vosotros, gente. Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué os parece el tema de las fechas, el tema de las esperas, lo que nos han dicho que se viene, lo que tenemos de momento y todo este periodo que queda de espera hasta octubre, que será cuando tengamos el gran parche y después la temporada 1. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que de verdad se agradece un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. También marcar la campanita, gente, porque si os suscribís y no marquéis las notificaciones no vais a enterar de cuando suba vídeos. Como había dicho, espero vuestras opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Ya sabéis que estoy todas las noches streameando en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Y dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.